La Constitución de 1980 fue bastante innovadora al contemplar como una de las garantías constitucionales el derecho a vivir en un medio ambiente de contaminación. Además incorporó un recurso de protección especial para cautelar esta garantía constitucional. Ahora bien, fue recién la Ley de Bases del Medio Ambiente, el año 1994, o sea, 14 años después de la Constitución, la que pudo llevar y concretar la garantía constitucional a un nivel legal, específicamente a través de la definición de contaminación, la definición de contaminante y la definición justamente del contenido propio de la garantía constitucional, medio ambiente libre de contaminación. Ahora bien, resulta relevante poder actualizar la Constitución e incorporar como gran criterio rector de la Constitución el concepto de desarrollo sustentable. Ese concepto sustentable o sostenible podría ser incorporado perfectamente en las bases de la institucionalidad y permita justamente poder articular las garantías ambientales con las económicas y sociales, recordando que detrás de la sustentabilidad subyacen los tres pilares, que son el pilar económico, el pilar ambiental y el pilar social. Y por otra parte, respecto a la misma garantía constitucional, resulta relevante poder darle una contusión no solamente negativa, como lo es actualmente, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que también positiva, derecho a vivir en un ambiente sano y también libre de contaminación, para generar así una debida coherencia con el texto actual. Sobre los desafíos, pero de alguna manera nosotros creemos que la incorporación como principio rector de la sostenibilidad en las bases de la institucionalidad en la Constitución resultaría algo muy muy importante para un desarrollo armónico del país.